Muy bien, vamos a empezar entonces esta reunión. Ok, bueno, saludos a todos. Lo que están viendo en pantalla es el aula virtual en la parte relativa a las acciones gubernamentales. En esta parte de acciones gubernamentales nosotros vimos en la última parte, la última sección presencial, las preguntas 1, 2 y 3. Voy a abrir la pregunta 3 y acá habíamos visto el efecto de un impuesto pero sobre la demanda. La diferencia de un impuesto sobre la demanda versus un impuesto sobre la oferta la pueden ver precisamente en la pregunta anterior. En el caso de aplicarse a la oferta hay una contracción de oferta, lo cual significa que la oferta se desplaza paralelamente a sí mismo, arriba a la izquierda. Mientras que en el caso de la demanda se produce un desplazamiento hacia abajo, no hacia arriba. El desplazamiento es hacia abajo, lo cual simplemente indica el mensaje del consumidor. Si estoy dispuesto a pagar el precio P y el gobierno quiere que le dé T soles, bueno, yo estoy dispuesto ahora a pagar un precio P menos T. Y en base a esta nueva ecuación se cruza con la función de oferta y se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y a partir de eso se puede estimar los cambios en el excedente del consumidor, del excedente del productor, del excedente total que tiene que ver o bienestar total que tiene que ver con sumarle a los anteriores, al excedente del consumidor y del productor, la recaudación fiscal. Pero cuando se hacen todas estas sumas, en el gráfico que ustedes están viendo, sería la suma del área A, B, E y F, esa suma total no es igual al excedente del bienestar social del mercado cuando no se ha aplicado un impuesto. Esa área es A más B, más C, más D, más E, más F. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es C más D y ese C más D es la pérdida de bienestar. Y después vimos en clase, en pizarra, cómo podíamos ir modificando las funciones de demanda, por ejemplo, verticalizándolas o las funciones de oferta, por ejemplo, verticalizándolas y encontrar de que la distribución de la carga del impuesto va a cambiar para el consumidor como para el productor en función de la elasticidad. Entonces, voy a ver si puedo cambiar el compartir de pantalla, ir a otra pantalla, a ver, ok, esta no es, vamos a ver si podemos ver esta, ¿me confirman si están viendo esta pantalla? ¿Sí, profesor? ¿Estamos viendo un Excel? Sí, el que esté en color verde y abajo a la izquierda dice equilibrio con impuestos. ¿Es el que se ve? ¿No? Creo que no, no se trata de decirlo, sí. Vamos a dejar de compartir. Arriba dice modelo de disimulación de aranceles. Ah, no, entonces no es, no es, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí, profesor, creo, arriba dice impuesto en mercado competitivo. Muy amable, gracias. Ok, esta es la misma hoja de cálculo que yo les entregué antes, pero que ahora tiene algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Tenemos la función de demanda en genérico, P es igual a A menos B veces Q. La función de oferta, P es igual a C más D veces Q. Tienen ustedes los parámetros A, B, C y D. Y al lado derecho en color verde más oscuro, la indicación de que esto puede modificarse, ¿no? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, 100, voy a poner 1 y voy a poner 1 acá. Lo que acabo de hacer es considerar una situación inicial donde la función de demanda es P es igual a C menos Q y la función de oferta es P igual Q, ¿sí? De acuerdo a esto, el equilibrio en precio y cantidad es el que estamos marcando, 50, ¿no? Es decir, estamos yendo a la mitad del intercepto vertical de la función de demanda, ¿no? La función de demanda tiene un intercepto vertical que es 0,100. La mitad sería 50 y ahí justo el precio. Y también la cantidad está en la mitad del intercepto horizontal de la función de demanda. El intercepto horizontal es 100,0 y la mitad sería 50,0, ¿no? Y lo que ven entonces es que el precio y la cantidad de equilibrio son 50 y 50. Vamos ahora a apuntar un impuesto a la oferta, ¿no? De, tenemos un precio de 50, vamos a ponerle 10, ¿sí? Vamos a ponerle algo más para que se pueda apreciar mejor en términos de gráfico, ¿no? Le estamos colocando un impuesto de 20, un impuesto bien fuerte, ¿no? Con relación a un precio de 50, pero lo estoy haciendo exclusivamente para que la gráfica se vea mejor, ¿no? En lugar de tener una situación así inicial o así, prefiero tener una situación así, ¿no? Entonces ustedes pueden apreciar qué es lo que ha pasado. La curva de oferta se ha desplazado verticalmente hacia arriba, lo cual significa una contracción de oferta. Recuerden siempre la matriz 3x3 y lo que tenemos es un movimiento del punto de equilibrio, ¿no? Desde una situación, desde una situación donde nos encontramos acá en el punto de equilibrio y ahora nos hemos movido acá. En otras palabras, me he desplazado de este punto de equilibrio a este otro punto de equilibrio, ¿ok? Muy bien, si eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que va a pasar con el nuevo bienestar que alcanza el mercado por el lado de consumidores y productores, ¿no? Entonces lo que podemos ver acá es, uno, de que el excedente del consumidor era 1.250 antes de impuestos, ahora es 800 después de impuestos. Es decir, ha caído, ¿no es cierto? El excedente del productor era 1.250 y ahora es 800, ¿sí? Y el bienestar total era 2.500, ¿no? Y ahora el bienestar total aquí abajo es 2.400, ¿no? Por lo tanto, hay una pérdida de bienestar de 100, ¿no? Es decir, 2.500 menos 2.400 nos dan ese cambio, ¿no? Entonces está cambiando de 2.500 a 2.400 y el resultado es este de 100, ¿ok? Muy bien, esos cambios son importantes, pero más importante es señalar cómo acá ha ocurrido una novedad, ¿no? La novedad es la recaudación fiscal de 800 que se considera, atención, como bienestar. Esto es bienestar, ¿no? Ustedes tienen universidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pública significa gratuito, ¿no? Entonces eso es la recaudación fiscal, la captación de impuestos que va al gobierno y que el gobierno entrega a diversos usos para la población como la universidad pública, como la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Cuando eso ocurre, la pregunta que se tiene que hacer es cuál es la participación de los consumidores cuando aparece un impuesto, ¿no? Y eso lo hemos puesto en este lado de acá, ¿no? En este lado de acá vemos la carga del consumidor, ¿no? Teníamos de que el precio antes del impuesto era 50 y el precio que está pagando ahora es 60, ¿no? Por lo tanto, hay un cambio de 50 a 60, un incremento en 10, ¿de acuerdo? Pero como el impuesto es de 20, ese 10 sobre 20 representa una carga del 50%. ¿Cuál es la carga del productor? La carga del productor se calcula considerando el precio antes del impuesto, que es 50, y el precio después de impuestos no es 40. Esto no es 40, ¿no? El precio después de impuestos, ustedes pueden verlo acá, es 60. Pero como el vendedor es el recaudador de impuestos y pagador de impuestos a la SUNAT, entonces coge los 60, le da 20 a la SUNAT y se queda con esa cantidad de 40. En otras palabras, antes recibía 50, ahora recibe 40, y la diferencia es 10, que sobre el total de 20 del impuesto representa 50%. ¿Qué significa en términos prácticos esto? De que la carga del impuesto acá para el consumidor es 50 y para el productor es 50. La pregunta que yo quiero hacerles ahora, ustedes, es la siguiente. ¿Cuál es la elasticidad, precio de demanda del consumidor y del productor en el punto de equilibrio? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea qué es lo que tenemos que hacer ahí? Vale decir, lo que nosotros queremos es estimar la elasticidad acá, ¿no es cierto? Podríamos haberla calculado aquí antes de impuesto, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio al de impuestos acá, después de impuestos acá, ¿cuál sería la función que nos permite hacer el cálculo de la elasticidad precio de demanda? A ver, espero participación de ustedes. A ver, Alexander Colán. A ver, parece que hay una respuesta vía chat. ¿Ok? Bueno, están saludando nada más. Lo que quería saber es cuál es la elasticidad, precio de demanda en el punto de equilibrio, ¿no? Para ver si esto tiene alguna incidencia en la carga del impuesto. Bueno, Colán no está, entonces, ¿no? Vamos a tener que retirarlo. Milagros, milagros, yatas. Está tu micrófono apagado. Ok, está calculando, milagros, muy bien. Bien, alguien de repente avanzó con el cálculo. ¿Cuál sería la fórmula, no? Esa pregunta es importante. ¿Cuál sería la fórmula de la elasticidad, no? La elasticidad, ¿sí? A ver, acá uno no puede escribir con solvencia, pero sería diferencial de Q partido diferencial de P por P dividido entre Q, esa es la elasticidad, ¿no? Y esta elasticidad, ¿qué significado tiene? En el caso de, en el caso de este tramo, perdón, en el caso de este tramo de acá, de acá. Esta de acá es la pendiente, o si quieren, la inversa de la pendiente. En el caso de acá, este es el punto donde estamos mediendo la elasticidad, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, voy a quitar esto primero. Uno podría decir que en este punto ya conocemos el precio y la cantidad, y en este punto ya conocemos el precio y la cantidad. En este punto el precio y la cantidad son 50-50, y en este punto, después de impuestos, el precio y la cantidad son 60-40. Entonces, este resultado ya lo tienen, ¿no? Ahora, la diferencial de Q partido P es muy fácil, acá tienen la fórmula, ¿no? P es igual a A menos B veces Q. La derivada de P con relación a Q, ¿no es cierto?, le va a salir B. Y por lo tanto, al revés, sería la inversa, ¿sí? Hagan sus cálculos y me dicen cuál es, entonces, la elasticidad, tanto para la demanda como para la oferta, ¿eh? Entonces, si tienen los resultados, me avisan, ¿sí? Para poder hacer las estimaciones, ¿no? Entonces, hasta acá lo que tenemos es que la carga del impuesto es 50%, ¿no? Ustedes tienen que hacer el ejercicio, y luego de hacer el ejercicio, van a llegar a la conclusión de que la elasticidad de la demanda es 1,5, signo negativo, recuerden, para operar, tienen que conocer el signo. Y la elasticidad de la oferta es 1,50, ¿no? Entonces, se podría llegar a esta conclusión, ¿no? Si las elasticidades son las mismas, son las mismas, entonces la carga del impuesto es la misma. ¿Sí? Y es lo que acaban de encontrar acá, ¿no? 50% y 50%, porque las elasticidades que el modelo de simulación encuentra son las mismas, 1,5, signo negativo, 1,5, signo positivo, la primera para la demanda, la segunda para la oferta, ¿ok? ¿Qué pasa si hacemos algún cambio, de repente en el monto del impuesto, o de repente simplemente en las gráficas, vamos a hacer un cambio en las gráficas, vamos a hacer un cambio en las gráficas, a ver qué es lo que ocurre. Atención, entonces, ¿no? Yo tengo acá, de que la demanda es 100 menos Q, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo 100 menos dos veces Q? Sí, repito, yo tengo la función de demanda, sí, ahora voy a poner dos, no estoy mandando el enter, todavía no lo estoy metiendo el valor, ¿no? Bueno, 100 es el parámetro A y la pendiente, o sea, B es 2, ya no es 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si la función de demanda es P es igual a 100 menos 2Q? Cuando Q es 0, P es 100, o sea, igual que antes. Pero cuando P es 0, ¿no? Yo tengo que pasar el BQ con signo negativo al primer miembro, me queda BQ es igual a A menos P, como P es 0, BQ es igual a A, y Q sería A sobre B, ¿no? ¿No? Entonces, si B es 2, A sobre B sería 50, y ese es el cambio. Bueno, ya me está saliendo el aviso de que en 10 minutos se corta la grabación, el uso del Zoom, ¿no? En 9 minutos nos retiramos y entramos con el siguiente enlace, ¿ok? Estoy aceptando esto, y quedan 9 minutos entonces. Ahora sí coloco entonces acá 2, listo, y ustedes pueden ver de qué la situación ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Miren el intercepto acá, ¿eh? Sí, el intercepto vertical era el mismo, pero ahora cambió, ¿no? Ahora cambió y ahora tengo este intercepto de 50, pero ¿qué más ha cambiado? La elasticidad de demanda es el 88, y la elasticidad de oferta es 1,75. Ahora, la carga del consumidor es 67, y la carga del productor es 33%. Eso significa que la carga del consumidor es el doble de la carga del productor, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que la demanda es inelástica, mientras que la oferta es elástica, ¿no? La elasticidad debe entenderse como la forma de cargarle al otro, ¿no? Cargarle al otro el impuesto, ¿no? Más elástico, más elástico, más se le carga al otro el peso del impuesto. Y al revés, ¿no? Menos elástico, menos se le carga, ¿no? Entonces, atención con estos resultados, ¿no? Voy a hacer otro cambio, ¿no? Voy a hacer otro cambio, vamos a quitar un poco anotaciones. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro cambio ahora, y voy a volver a la situación inicial, donde acá teníamos 1, ¿recuerdan? Y ahí vende que la carga del impuesto es 50% para cada uno, el impuesto es 20% y estamos hablando de que cada uno contribuye con lo mismo porque la elasticidad de demanda es 1,5% y la elasticidad de oferta es 1,5%, ¿no? ¿Qué pasaría ahora si nosotros el cambio no lo hacemos en la demanda, sino lo hacemos en la oferta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer con relación a la oferta? P es igual a C más D veces Q, ¿no? Y entonces, el parámetro D está en 1, ¿no? ¿Qué pasa si el parámetro D no le pongo 1, sino le pongo 2, ¿no? Y ocurre la inversa de lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es la elasticidad de la demanda, es casi 3, o sea, es bien elástica la demanda dado el cambio en la oferta. Y por lo tanto, la capacidad de los consumidores de cargarle el peso del impuesto al vendedor es más alta, ¿no? Y lo que ocurre acá, la elasticidad de la oferta es 1,38, menos de la mitad de la elasticidad para el caso de la demanda. Y acá ustedes ven el resultado, ¿no? Por lo tanto, los consumidores ven de que el precio que ellos pagaban, que era 66, 67, sube a 73, 33. De un total de 20 que hay que pagar de impuestos, está subiendo algo así como 6, ¿no es cierto? Entonces, es poco. Pero, los productores que antes cobraban 66, 67, ¿no? Ahora, con la carga del impuesto, se van a quedar con 53, 33, ¿no? O sea, están cargando un 67% del total. 53, 66 son como 13, ¿no es cierto? 13 de 20, o sea, 7 paga el otro, números redondos, el consumidor, y 13 paga el productor. La carga, entonces, es mucho más grande. Bueno, el modelito, repito, el modelito, se lo dejamos a ustedes la vez pasada. Ya se lo modificamos nuevamente con el añadido que hemos hecho. Todavía no lo considero terminado, pero creo que están en condiciones ya de poder utilizarlo y jugar con él. Y, sobre todo, porque luego se los voy a dejar sin contraseñas, para que vean cómo se ha trabajado. ¿De acuerdo? Yo no soy un experto en Excel. De repente, tengo un manejo básico y tal vez algo intermedio en algunas partes. No conozco de macros, por ejemplo. Y con esto, el mensaje que les quiero decir es que la práctica 4, con su modelo de simulación, no tiene por qué recurrir a conocimientos profundos. Obviamente, si alguno de ustedes los tiene, excelente, el trabajo va a mejorar notablemente, ¿no? Entonces, están teniendo acá un modelo que les está indicando que las elasticidades están asociadas, ¿no es cierto? Están asociadas a la carga del impuesto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos una función como esta, asumamos como vertical. Y no les voy a decir cuál es demanda y cuál es oferta, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes deciden cuál es demanda y cuál es oferta. Lo que es cierto es que el punto de equilibrio está ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, para un caso como este, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la carga del impuesto, no? Entonces, ustedes tendrían que preguntarse, si la horizontal es una función de oferta, entonces, ¿la carga del impuesto cómo se traduciría? Bueno, se aplica un impuesto y al aplicarse un impuesto lo que va a ocurrir es que se va a mover hacia arriba una cantidad igual al precio anterior más el impuesto, ¿ok? Los consumidores van a cobrar lo mismo, ¿no? Perdón, van a comprar la misma cantidad, pero a un precio igual al precio anterior más el impuesto. Conclusión, los consumidores pagan el 100% del impuesto, ¿no? Los productores van a cobrar el precio anterior más el impuesto, pero le van a dar a la zonal del impuesto, por lo tanto siguen en la misma situación que antes, ¿no? Eso si es que estuviéramos sosteniendo de que esto de acá es función de oferta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si es función de demanda? Bueno, eso lo ven ustedes. Nos queda un minuto. Vamos a dejar de... Vamos a dejar ya de... Vamos a dejar ya de... Vamos a dejar ya de... De... de